Hola mis amigos del Facebook, de redes sociales, ¿cómo están? Les saluda el doctor José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. El día de hoy estoy aquí con un campeón, su nombre es Vicente, él viene de provincia, él tuvo un diagnóstico de un tumor maligno, un tumor cancerígeno del colon. Él fue intervenido en su ciudad de origen y durante la intervención determinaron que era un tumor enorme, no pudieron estirparlo, simplemente tuvieron que hacer una colostomía de emergencia para que pueda eliminar sus heces y prácticamente ya pues los médicos le habían dicho que no había nada que hacer. Con él hemos tenido que hacer una cirugía bastante amplia de esta enfermedad, hemos logrado tener éxito en retirar totalmente el tumor maligno y el día de hoy está aquí con su hermana, con su esposa, nos quieren comentar cómo han atravesado este proceso y vamos a entrevistarlos. Vicente, cuéntanos, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Qué fue lo que te dijeron en la ciudad de origen? ¿Qué molestias tenías? Cuéntame al comienzo, ¿cómo fue todo esto? Vengo de provincia y departamento de Piura, solicité y en este me detectaron un tumor que como siempre pensó el doctor sacármelo y me hizo una colostonomía, pero el doctor no lo pudo sacar el tumor. Era un tumor muy grande, ¿qué es lo que te dijeron? Me dijeron que era grande y que estaba muy enraiciado y que no podía sacarlo. Y según eso, gracias a Dios, tengo una hermana acá en Lima y mi hermana lo vio en internet, en eso, se dio cuenta que había un doctor, ¿cómo se llama? Especialista en esto de los tumores y gracias a Dios, mi hermana se comunicó y he venido acá y gracias a Dios lo sacaba él, como quien dice, y me siento alegre, que me daba ese ánimo de vivir para adelante. Así es, de seguir adelante, así es Vicente, vamos a seguir adelante, tienes una nueva oportunidad, eso me da mucho gusto que hemos podido combatir esta enfermedad, realmente de eso se trata, te puede ayudar a los pacientes. Y aquí estamos con su hermana, hola. Yo soy Juana Lazo Girón y así, doctor, lo contacté a usted por medio de internet y me gustaron sus conferencias, sus videos y traté de a mi hermano llamarlo para que él opere acá en Lima y gracias a Dios usted nos dijo ya para operarlo. Bueno, los médicos le habían dicho que ya no tenía el cura, que el tumor estaba demasiado grande y no podían hacer nada por él y solamente le hicieron eso, la cirugía nada más y le dejaron ahí nada más. ¿Pale activo nomás? Pale activa nada más. Bueno, la familia se derrumbó todo, más que todo mi hermano estaba mal, se veía deprimido, estaba mal mi hermano, ya no, él sentía que ya el mundo se le venía encima y sentía que ya no podían hacer nada por él. Y gracias a Dios usted lo llegó a operar con el favor de Dios y ahora está mi hermano acá con nosotros y más con sus suplementos médicos que también usted le está mandando y él se está recuperando, en esa parte se está estableciendo todo eso. Agradecerle mucho, mucho doctor, que Diosito lo bendiga siempre y que vean las personas que realmente que el doctor sí, hasta acto, tiene muy buena, su profesión está bastante avanzada, como hay otros médicos que no pueden hacer eso, ¿no? Y eso les recomiendo a las personas que busquen al doctor, al doctor Cábala. Cuéntame cómo tomaste la noticia de tu esposo, cuando los médicos te dijeron que ya no lo podían operar, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo tomaste la noticia? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando el doctor nos dio la noticia de que no podía operar a mi esposo, que a mi esposo también tenía poco tiempo de vida, y bueno, todos mis hijos, sus familias, todos nosotros, somos unidos nosotros todos y todos nos derrumbamos, comenzamos a llorar, a buscar posibilidades para poderlo, para que él se pueda curar, pero como mi cuñada vive acá, como lo dice mi esposo, ella ya este, había, lo había visto por un video a usted, y entonces, ¿cómo se llama? Dijo ella pues que era necesario viajar para ver si lo podían acoperar, pero sí, nosotros sí pusimos como fe, la fe, tuvimos fe que usted lo iba a curar, nosotros ya veníamos con eso, con mi hijo, ¿no le dijo a mi hijo? Sí, cuando mi hijo le dijo, nos venimos con fe, sí, porque nosotros tenemos fe que usted, usted, o sea que mi señor lo ha enviado a usted, doctor, para qué, para que usted cure, es de mi señor el que lo ha enviado, es mi señor el que lo está enviando, porque si no mi esposo ya, hasta aquí nomás estuviéramos esperando la hora, y el sufrimiento que él tenía, porque era un sufrimiento grande ese tumor, el tumor era muy grande, se lo estaba comiendo el tumor, y el dolor es muy grande, doctor, yo agradezco bastante a Dios que usted lo ha puesto a usted en nuestro camino para que él se pueda, le pueda sacar el tumor y él pueda vivir con sus cuidados y siga para adelante. Y ya lo sacó el tumor. Sí. Es importante tener fe, tener la convicción de que vamos a salir adelante. Yo siempre pongo al servicio mi conocimiento, mis actitudes que tengo para tratar esto a través de la cirugía y a través de los suplementos, la alimentación orgánica, natural, de tal manera que hacemos que el paciente se recupere. Finalmente, ¿qué podrían recomendar a la gente que nos está viendo, que de repente está atravesando un problema similar? Vicente, ¿qué les podrías recomendar a la gente que nos ve? Bueno, a la gente que nos ve, pido a esa gente que se acerquen a este doctor, que hay a veces doctores que no pueden hacer, gracias a sus implementos, te recupera el cuerpo, te da ánimo y te da fortaleza, y lo que no hace otro doctor, lo hace él con el favor de Dios, y con la ayuda de Dios, y con la fe que tenemos, y la cosa de la decisión, tener fe no más, y venir para acá, ante el doctor Cabala. Yo les recomiendo venir acá a su consultorio, en Miraflores, con el doctor Cabala, que él es el doctor que sí los va a curar a las personas que están sufriendo así, como mi hermano, con tumores. Todas las personas que nos están viendo, les pido que no pierdan su tiempo por otro lado, que busquen al doctor José Cabala, porque es un buen médico, y yo les digo porque estoy presentando que él sí es un buen doctor, sí los va a curar, no pierdan su tiempo, y encomiéndanse a Dios, que Dios los va a guiar a él. Gracias doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya saben amigos, si estás atravesando un problema oncológico, necesitas asesoría en el tema nutricional, suplementación con compuestos naturales, necesitas de repente una cirugía oncológica especializada, no dudes en contactarme a los teléfonos que aparecen en la pantalla, ayúdanos también a compartir estos videos, estos testimonios para más gente que de repente no encuentran una salida, para gente que de repente ha sido la noticia de la enfermedad del cáncer, no sabe cómo alimentarse, no sabe cómo suplementarse, no sabe cómo llevar adelante sus tratamientos, de repente ya le han dado una mala noticia, compártanle este video, ayúdanos también a llegar a más personas para poder seguir sirviendo. Bueno, entonces sin más, nos despedimos, chau chau. Chau.